excelente día mis amigos contador contadora emprendedor emprendedora financiero financiera muchas gracias por estar visitando este podcast mi nombre es isaac vadillo y el día de hoy les traigo el material que les había compartido ya hace unas semanas en mis historias de instagram cuál es el libro y resumen de traction como les compartí tengo un socio con el que vengo trabajando algunos proyectos ya de hace unos años comentó que leyó este libro el cual se puede implementar perfecto a cualquier empresa para sistematizar procesos avanzar y tener métricas que nos permitan tener una mejor evaluación sobre tareas procesos personal etcétera etcétera entonces que les traigo yo aquí que lo que les estuve trabajando en los últimos días sobre este tema puse yo aquí en mis anotaciones y así voy a nombrar este podcast los 39 puntos más importantes a mi ver de traction y comenzamos punto número uno el libro habla de visión datos tracción procesos personas y objetivos aquí el libro hace mucha mención de estos temas así los clasifica donde yo me pongo en el área de procesos ahí es donde me gustó mucho el libro como me lo comparte mi socio porque trae plantillas y formatos que permite adaptar los procesos de los negocios de cualquier negocio a lo que es la visión de esta persona que escribió este libro ese es el punto número uno visión datos tracción procesos personas y objetivos punto número dos documentar todos los procesos y esa es una etapa en la que voy a hablar aquí en lo personal porque a mí me llama mucho la atención este tema por la simple razón de que si queremos avanzar hay que medirlo y yo sigo a lombana es una persona que me sale mucha publicidad donde según esto menciona google dice que es uno de los mejores marqueteros y si creo porque lo lo vengo siguiendo y la verdad que habla mucha información de valor tiene una frase que usa en sus publicaciones en sus publicidades que dice cualquier cosa que le enseñó google porque esta persona estuvo trabajando en google lo que le enseñó google es cualquier cosa que se quiera mejorar hay que medirlo y cómo podemos medir las cosas por medio de procesos de tener bien específico lo que son las formas de trabajar para ir haciendo por así decirlo la fórmula que permita optimizar lo que son áreas ya sea para una tarea en específico o para un grupo de personas el hacer una tarea colectiva entonces es el punto número 2 documentar todos los procesos menciona este el libro me paso al punto número 3 historia del restaurante que fracasó y esto viene con pegado de lo que es el documentar todos los procesos en el sentido de que hay que trabajar desde antes para no cometer una historia que cuenta de un restaurante donde hicieron todos los preparativos en el en el tema de marketing de cómo jalar bastante gente para obviamente vender más y etcétera y resultó que fue todo un éxito el plan de marketing que hizo este restaurante sin embargo fue todo un fracaso ya al momento de la ejecución porque el restaurante se llenó mucho más que su tope entonces el personal menciona el libro la historia se volvió loco el personal o sea en el sentido que no sabían qué hacer que cómo actuar este se saturó el lugar al punto que el restaurante no pudo dar un servicio de calidad y a mi ver yo no he pasado por esas situaciones sin embargo si me pongo a pensar que puede ser algo muy estresante el trabajar algún proyecto o algo por el estilo y al final de cuentas estar quedando mal no el dar la cara y pues esto habla la historia que cuenta y el libro de cómo hay que tener todos los procesos bien específicos para tener una manera de actuar más adecuada ante cualquier situación incluyendo lo administrativo o sea no nada más las ventas sino también los procesos administrativos al momento de la ejecución de tareas en este caso un restaurante o empresas de servicios o productos etcétera el punto número 4 simplificar los procesos una vez que ya se tienen bien armados los procesos como les mencionó para una tarea o para un área tareas colectivas una tarea colectiva hay que ver la forma de cómo se puede hacer más sencillo esa labor ese proceso para evitar retrabajo y que sea todo más óptimo entonces de eso se trata el simplificar lo que son los procesos y eso me recuerda que les voy a compartir aquí una historia que me que me platicó un amigo que tiene una agencia de marketing digital que me dice de uber uber tenía ya un tiempo trabajando el cual no tenían éxito el uber eats uber eats no tenía éxito con su aplicación en el sentido que tenían específicamente este no recuerdo la cifra exacta no pero vamos a poner siete pasos siete pasos para que el usuario pudiera completar un pedido y trajeran la comida a domicilio como todos ya sabemos funciona uber eats y cambiaron el proceso para simplificar lo de siete pasos a tres pasos y pum se disparó lo que es esa aplicación fue una chulada para el usuario porque también el usuario en el sentido de que esto aplicó para para ventas como comercializar esa aplicación y que estuviera en el gusto del usuario del consumidor en este caso habla se me viene en mente lo que es esa historia también aplica para lo que son los procesos para los trabajadores dentro de una empresa el que puedan estar trabajando más óptimamente y no estar retrabajando porque también en lo personal yo yo que vengo de banco hay algunos procesos que si me quedo pensando son mucho retrabajo el tener que llenar formatos el tener que estar haciendo reportes cuando a veces ya se hizo el reporte en un lugar y luego se tiene que volver a hacer el reporte en otro lugar porque no se tiene bien sistematizado lo que son ese tipo de procesos entonces eso es el retrabajo eso es tiempo a mi ver es pérdida porque el tiempo para mí es yo lo veo como dinero en el sentido que se puede estar utilizando este tiempo para labores más productivas y de eso habla este ese tema el saber simplificar lo que son los procesos punto número 5 saber comunicar las ideas y aquí habla de cómo un líder tiene que saber expresarse bien el saber cómo hablar el tener empatía este el no no tener ese ese egoísmo de todo para mí sino saber este comunicar en el sentido de habla mucho del tema de liderazgo ahí en ese punto el saber comunicar las ideas y es muy muy importante aquí yo lo voy a mezclar con una lectura que tuve hace muchos años de de las como se llamaba la la el arte de la guerra de sun su que habla sobre uno de los principios del libro del saber comunicar no donde si la comunicación en un inicio no está bien especificada por parte del jefe o líder hacia el personal la culpa no es más que de líder por no saber comunicar porque si la comunicación no es clara no es culpa del personal no es culpa del trabajador no es culpa del usuario es culpa de uno por no saber decir bien el mensaje por no saber expresarlo bien y no saberlo detallar porque habla este libro de eso no el ser muy específico y habla sobre el tema de la comunicación en el saber dejar muy clara la idea y nos pasamos con el punto número 6 saber hacer equipos resolver problemas en equipos eliminar el ego eso habla ahora sí que como la misma el mismo texto lo indica no el saber tener esa armonía con las demás personas para poder hacer tareas en colectivo y es difícil y yo lo hablo por mí lo hablo por mí porque en un principio y sigo trabajando en esto no en lo que es el saber hacer equipos el saber hacer mancuerna con otras personas porque a veces yo yo pienso digo bueno si es algo que puedo hacer que puedo hacer yo porque voy a ser equipo con otras personas cuando a mi ver es más rápido hacerlo yo entonces trabajo yo solo y hago mis labores mis gestiones como por ejemplo el el todo este contenido que yo hago y creo si tengo unas un equipo que me apoyan este para lo que es el copywriting de ciertos vídeos en específicos que yo de repente no tengo tiempo para estar los haciendo y los del ego para la edición del vídeo de vídeos algunos sin embargo la mayor parte del tiempo estoy haciendo yo las cosas por a lo mejor por también tema de perfecto de ser perfeccionista y todo lo demás pero si es algo en lo que sigo trabajando yo en eso el saber hacer equipos porque también las ideas como dicen muchas personas no dos mentes piensan mejor que uno obviamente más mentes podemos avanzar más más y un factor a considerar que entre más mentes es más complicado la variable ahí el ponerse de acuerdo que ese es el factor que a veces a mí me desespero un poco el apos y vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro punto un punto y de repente no pues es que aquella persona no está de acuerdo y por respeto pues hay que ponernos todos de acuerdo como que no estás de acuerdo ya hay que empezar hoy mismo y entonces eso el factor tiempo porque como yo me fijo mucho en el tiempo a veces pienso que al hacerlo yo es más rápido y eso a mí me me impide a veces hacer equipo sin embargo estoy trabajando en ese tema me llamó mucho la atención este al momento de que se hace mención por por esos esos motivos que les platico mis amigos el punto número 7 cada persona debe tener su objetivo su razón de ser dentro de la empresa cada personal tiene que tener específicamente sus labores bien marcados para que pueda estar dentro de la empresa y que sea para beneficio de la empresa y no tener personal a lo tonto por así decirlo no de que necesitamos una persona para esto y y contratarla sin primero tener específicamente las labores que va a realizar de eso habla ese tema este libro con ese punto punto número 8 ejercicio de visión a tres años un año y 90 días como les mencioné el libro me comparte mi socio vienen algunas plantillas donde uno puede estar ejecutando este tipo de ejercicios no es nada más puro puras letras no por así decirlo sino preen sus plantillas para que uno pueda estar especificando en este caso lo que recomienda el libro tener una visión a tres años tener la visión con base a esa visión de tres años a un año y tenerlo a 90 días donde el más importante va a ser el de 90 días y ahí se me viene en mente que dice especificarse en el corto lapso de tiempo en este caso el libro también menciona eso no en las tareas de 90 días las tareas semanales las tareas del día a día el estar en movimiento no porque no enfocarse tanto en la de tres años que si es importante como para tener una cierta brújula no perdernos sin embargo estarnos enfocando en el día a día más en un mundo tan cambiante en el que vivimos y me recuerdo mucho a Gary Barnashok por lo que dice de de que quién se esperaba por ejemplo empresarios que trabajaron 15 años 20 años construyendo una empresa llega un virus y pum de repente la empresa ya no existe porque hay un virus y quién iba a pensar en esa variable en ese factor en esa consecuencia de que hoy en día íbamos a estar viviendo una pandemia o sea por favor entonces eso eso es a lo que se refiere el libro hay muchas cosas que pueden ir cambiando más en un mundo como en el que estamos hoy tan cambiante este en un mundo en el que la algunos algunas personas que siguen mucho hacen mención que nos adelantamos en el tema digital 10 años lo que se tenía previsto que nosotros estuviéramos haciendo dentro de 10 años que es el estar enfocados con las videollamadas juntas en videoconferencias este todo lo digital en tema de sistemas digitales se adelantó 10 años entonces también eso quien lo quien lo quien lo quien lo veía venir no aunque también ahí existen los los conspiranoicos no de que dicen que que pues todo esto fue planeado porque curiosamente las empresas que más arriba están se vieron beneficiadas por todo esto las empresas desde antes venían trabajando este tipo de temas y por la pandemia fue un factor que benefició a empresas corporativos pues ya las empresas digitales más que nada las empresas digitales se fueron para arriba entonces ahí ya también son factores que no vienen dentro del tema ahorita no que igual puede ser contenido para otros videos es que ahí subo bastante contenido en mi canal entonces en donde me quede puse aquí el ejercicio ese de la visión de tres años un año y 90 días no punto número 9 el enfoque central del nicho y yo aquí lo complemento con que eso también es algo que sigo yo trabajando en eso sigo yo como podrán ver en mis medios sociales yo hablo de de bastantes temas sin embargo poco a poco he ido este conglomerando los temas para tenerlos en diferentes listas de reproducción y también ir clasificando porque al final de cuentas no hablo no hablo de temas tan variados sino que si son temas que pueden que aportan que son de los considero de mucho valor a mí me han ayudado bastante que en mi caso por ejemplo el one thing mi caso yo he estado trabajando mucho en lo que es el avatar de las personas que yo busco las personas con las que yo tengo relación desde hace ya nueve años por el tema de servicios bancarios son contadores y dueños de empresas entonces el contenido que yo estoy subiendo ahorita por ejemplo este libro sé perfectamente que le va a servir a un dueño de empresa y sé también que le puede servir a ciertos contadores que no son empleados y que son profesionistas que son profesionales y que están trabajando por su cuenta propia y que buscan más clientes para dar servicios sé porque tengo también amigos que tienen sus despachos contables que esta información les puede servir para este tema no y si se fijan no es un tema específico de contabilidad sin embargo es algo que aporta valor y poco a poco he ido yo estoy conglomerando y si definitivamente he sacado algunos temas que ni al caso como en su momento hoy pueden ver en mi canal de youtube cometí errores y que de repente también por compartir porque pues me encanta estar a mí estar compartiendo cosas y demás en su momento por ejemplo el micrófono un micrófono un micrófono un sorteo algunos productos de que por ejemplo compré compré yo uno de esos como tipo para el agua que se pone en un garrafón y ahí ando yo subiendo ese tipo de videos donde pues oye ese definitivamente como que está fuera de lugar ¿no? valor pues el valor puede dar el que yo haya comprado eso sin embargo pues por compartir también este lo hago pero lo que se recomienda es una cosa one thing o sea estar enfocado en lo que es el avatar y no este desenfocarse a eso se refiere este punto número 9 enfoque central nicho y one thing una sola cosa es lo que yo lo complemento que también ya lo mencioné en otro video una frase ahí de él Elon Musk que le hicieron una entrevista y esta persona dice el 80% el 80% de mi tiempo está enfocado siempre a one thing una sola cosa también hay un libro que que lo leí y habla de eso ¿no? el tema de la de la focalización porque cuando uno se concentra en una sola cosa la misma inercia la misma inercia de la mente la energía focalizada tiene mucha más potencia que una energía que de vez en cuando se empieza a concentrar en el tema de la concentración habla por ejemplo este es el libro de cuando alguien va a hacer una actividad concentrarse únicamente en esa actividad para que todo sea más óptimo y salga mejor la tarea salga un mejor producto por ejemplo un mejor servicio este en mi caso por ejemplo ahorita que estoy grabando el podcast o sea no no tengo yo mi celular aquí a la a la mano y lo estoy grabando también en un horario donde donde se puedo estar aislado sin interrupciones porque en un inicio cuando no hacía ese tipo de cosas imagínense ¿no? estoy grabando el podcast y de repente este que venga mi niño o que me entra una llamada entonces o sea estoy con la energía hablando platicando con ustedes y demás y de repente una interrupción si así se pierde este esa conectividad con lo que se está haciendo y es hablar de ese tema de energía ¿no? de focalización ese libro que lo recomiendo también este el tema del del avatar es el punto número 10 el avatar que viene ahí con pegado con lo que es el nicho para tener un nicho hay que tener bien especificado lo que es el avatar y para tener nuestra tribu y demás que se me viene en mente hablando de nicho de tribu de networking porque ¿cuál es la diferencia mis amigos? del networking a una tribu ¿quién puede pensar en eso? y decime cuál es la diferencia que lo acabo de aprender ayer precisamente la diferencia es que una tribu tiene un líder y un networking no tiene un líder o sea es un complemento de diferentes personas donde todas las personas tienen el mismo rango y no hay específicamente un líder este esto lo saqué ayer de el curso de Instagram Challenge que estoy haciendo del estudio de los tres algoritmos que están dentro de Instagram que ese curso a mi ver se va a tener que actualizar porque ya salió un speaker hablando de las nuevas funcionalidades de Instagram en Reels donde están haciendo ahí la copia por así decirlo de TikTok que fue lo que sucedió hace unos meses con Snapchat con las historias entonces muy interesante ahí el tema que viene relacionado a lo que estamos hablando nicho, tribu, networking, el avatar, diferencias entonces el punto número 10 fue el avatar punto número 11 referencias de clientes ahí es muy importante en el tema de las de las ventas el tener esas referencias de los clientes diferenciadores y referencias para poder hacer crecer el networking y poder trabajar en alianzas siempre dando un servicio de calidad y para que puedan existir esas referencias atrás de eso tiene que existir un producto de calidad profesionalismo un proceso y ya es todo lo que he estado hablando referencias de clientes es el punto número 11 el punto número 12 referencias contra la competencia y habla de una historia de la aerolínea que referencia importante y aquí referencia la voy a veo este tema como este punto como como dos diferentes visiones referencias de de oye que clientes tú me puedes recomendar para yo llegar a ellos esas son referencias y también hago la notación de referencia en el sentido de qué referencia específica tengo yo como empresa contra la competencia para que tú puedas venir a mí y me consumas a mí esa es una referencia que viene con lo que les mencioné hace rato diferenciador qué diferenciador puedo tener yo contra la competencia para que tú vengas a mí y de eso habla el punto número 12 y habla de la historia de la aerolínea en el sentido de que hay que tener muy claros cuál es la diferencia que nosotros tenemos contra la competencia y ese es un tema en el que he estado estudiando mucho lo que es el marketing digital la diferencia por así decirlo dentro de tu tribu dentro de tu nicho dentro de las personas que estás atacando para vender tus productos servicios, etcétera tiene que ser el dar valor el poder ayudar el ser altruista el altruismo contra el egoísmo ayer estuvimos viendo ese tema en el curso que estoy estudiando que ya es algo que reestudio porque ese tipo de de información ya lo vengo yo estudiando desde hace años que me ha funcionado que he puesto en práctica que sé que funciona cuando uno sirve uno recibe ¿por qué? porque empieza a crear esa energía donde es un ciclo donde se regresa a veces hasta multiplicado el beneficio a favor entonces la historia de la aerolínea se las voy a compartir habla de una aerolínea que su principal diferenciador era que era más barato que la competencia en costos o sea tú ven aquí a mi aerolínea y pues aquí en mi aerolínea vas a tener un precio mucho menor que contra la competencia ese es mi principal factor no esperes pues nada más o sea te estoy diciendo cuál es mi principal factor ¿no? entonces la historia de la aerolínea hace mención de que llega una carta a un directivo al directivo de la empresa de la aerolínea y es una carta muy bien redactada y todo esto de una persona que les hace la recomendación que en la aerolínea pueden tener pues un mejor servicio pueden tener un mejor trato más calidad este más profesionalismo chiquear un poquito más al cliente darles valor y esta persona el directivo de la aerolínea hace una contestación igual por profesionalismo le escribe de vuelta a la a la persona esta que le está dando esa recomendación diciéndole señora que le vaya muy bien la vamos a extrañar e internamente ¿por qué hace eso? bueno porque tienen muy claro que el diferenciador que la referencia de esa de esa empresa de esa aerolínea es dar el costo más barato no les interesa estar en el sentido de dar más profesionalismo de más calidad porque ahí también pues también yo lo entiendo en el sentido de que mueve la fórmula o sea si estoy dando un servicio muy barato es porque me estoy ahorrando costos en otras cosas por variables en personal puede ser en comida para para estarte dando cuando tú estés viajando porque o sea si estás pagando más barato ese es mi principal diferenciador no esperes otras cosas porque eso es mi principal beneficio entonces tener muy claro cuál es el principal diferenciador para no distraerse y no permitir que a veces comentarios de los clientes también saquen fuera de la jugada que si es muy importante tener la consideración del cliente sin embargo también tener muy bien visualizada cuál es la la estrategia a seguir o para tener esos esos variados a un lapso de tiempo también es lo que se recomienda estar aplicando las estrategias y demás punto número 13 ilustrar siempre el camino a seguir el proceso como por ejemplo el del cliente el del uber y aquí a lo que hace referencia es el llevar un paso a paso como les volvíamos como les mencioné en un inicio en el tema de los procesos un paso a paso de qué hacer tanto en lo administrativo y en la venta y aquí hago mención del uber porque el éxito de uber y me voy a retomar otra vez con el uber y con el uber normal también es ese seguimiento que existe en la plataforma que es lo que enamora ese seguimiento de que por ejemplo en el uber uno pide la comida y luego te pone el proceso en el que se está pidiendo solicitando la el menú que uno encargó el proceso en el que el restaurante ya recibió la petición el proceso en el que ya está listo y va este una este el carro o la moto por la comida y el proceso de cuando ya viene ese carro o moto a la dirección o sea el paso a paso eso hace una el que el cliente por ejemplo en este caso que es para el cliente siente una cercanía con la empresa y siente una mejor comunicación dentro del tema del número 5 el saber comunicar ahí para mí está correlacionado el tema y también dentro de la empresa en un empleado que tenga muy claros sus funciones y que sepa en qué proceso va en cada tarea para que pueda tener esa medición y que se pueda el mismo el mismo empleado evaluar cómo va de que por ejemplo si están divididas las tareas en tres etapas y el mismo empleado se está dando cuenta que está en la primera etapa y no tiene ya ninguna duda y depende de él pues oye vas atrasado vas atrasado amigo si ya va en la segunda etapa en la tercera etapa o sea es un proceso que empieza a funcionar solo que empieza a ser automático que eso es lo que se busca con todo esto este punto número 14 mostrar al cliente el servicio o producto descubrimiento presentación solución licitación competitiva implementación de solución revisión y servicio cliente soporte está dentro de lo de lo que ya les comenté esto por ejemplo habla por ejemplo la presentación de una de una solución este la implementación el proceso o sea está muy detallado dentro del libro cada etapa cada proceso para ponerlo este en marcha en ejecución y ahí hace mención de todas las etapas en las que uno puede estar gestionando para que se haga más óptimo esta es la tarea el tema que se menciona ahí punto número 15 dar garantías a los clientes y como por ejemplo se hace mención de una de una empresa de bienes inmuebles donde si tú haces la solicitud con estos y tú no tienes respuesta en 15 días ellos te dan 500 dólares o sea qué garantía de profesionalismo ahí y eso es algo que muy pocas personas hacen y que si tiene buenos resultados yo porque lo he estudiado yo no lo he puesto en práctica más todos deberíamos a mi ver tener ese tipo de estrategias y gestiones que los corporativos si veo así lo manejan y lo trabajan simplemente en los cursos que yo adquiero no hoy adquiriste el curso y si es un curso que no te aportó en el cual tú no aprendiste nada o sea tenemos la garantía de satisfacción donde dentro de los primeros 15 días o de los 30 días te podemos realizar el dinero sin problema porque al final de cuentas lo que buscamos es un profesionalismo y la seguridad de que lo que te estamos dando va a servir y que vamos a cumplir con nuestra palabra de lo que te estamos diciendo de lo que te estamos vendiendo entonces el manejar garantías de eso trata ese tema el punto número 15 punto número 16 llevar una lista de problemas y ahí para tener la capacidad de no ver los problemas como conflictos sino verlos como oportunidades de mejora eso es un problema para mí o sea tener una lista de los problemas en sí sería ver la lista de mejora de oportunidades de oportunidades de mejora que podemos tener dentro de la empresa para que todo vaya fluyendo de una mejor manera y que podamos tener mejores resultados a futuro punto número 17 no existe el candidato perfecto y a esto se refiere a lo que es el tema de contratación de personal no ahora sí que el tema de recursos humanos por así decirlo es pues es algo que no se puede comprobar y de hecho hace unos días vi un video de Carlos Muñoz donde está compartiendo él en una conferencia con unos clientes este habla de que le tocó le tocó entrevistar al candidato perfecto a simple vista donde los socios pues hablaban maravilloso hoy ya te entrevistó ya te tocó entrevistar a este cuarto es una chulada que vamos ese vato nos va a hacer millonarios nos va a cambiar la empresa la agencia de recursos humanos que tenía Carlos Muñoz contratado para evaluar personal y todo este tipo de cosas le dice oye si no contratas tú a esta persona yo lo voy a contratar y así no pues no lo van a ganar porque pues es un pum pum un boleto de lotería ahí ya ganador un boleto de lotería ganador ahí está así lo así lo lo cuenta el Carlos Muñoz no bueno también con mis palabras no como se lo entendí y en conclusión habla dice la historia del Carlos Muñoz dice al final en tres semanas un mes lo despedimos porque no dio el resultado y es que es muy difícil valorar a las personas es muy difícil el tema de la psicología o sea podemos tener ciertos patrones a evaluar sin embargo si la otra persona ya tiene algún conocimiento de psicología o algo por el estilo o sea al final de cuentas en este tema del emprendimiento por ejemplo puede venir una persona y darnos una excelente impresión y al momento de los fracasos ya al momento de estar en el campo de batalla pues resulta que no no tiene lo suficiente para sacar la chamba adelante y esto a mí me pasó también yo tengo una experiencia este me tocó contratar a varios a varias personas que pasaron por mi filtro este cuando estaba yo de director en san felipe en el corporativo que anteriormente trabajaba y o recuerdo una persona en particular para el área de cajas recuerdo bien llegó una persona y esta persona ya trae esta experiencia un currículum profesional todo lo demás y para no hacerla larguer voy a poner dos ejemplos porque se me vienen en mente dos ejemplos que sí les quiero comparar uno es ese pero si yo ya había trabajado en minas tenía ya experiencia administrativa y yo por ejemplo en cajas duré de tres a seis meses donde es un trabajo que sí necesita cierta concentración porque pues uno está manejando dinero literal y pues hay que estar concentrado porque es un faltante o algo uno lo paga y a esta persona pues daba con un currículum todo muy bien adelante te contratamos y al momento al momento pues que le temblaba la mano pero literal o sea literalmente le temblaba la mano agarraba la vaca de dinero y al momento de estarla contando su mano temblaba por qué pues ahí también yo aprendí mucho de que ya había leído yo unos libros de que hay personas que literalmente le tienen miedo al dinero porque el dinero lo pues no ya hay muchos factores ahí no 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 voy a a a especular sobre eso pero si existen varias teorías que yo he leído en temas de psicología se me viene en mente un experimento social donde aquí en latinoamérica por ejemplo este si una persona este está en la calle y va y entrega un billete la reacción de la mayoría de las personas es no tomarlo porque uno puede pensar de que no pues ese dinero no de quien es no 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 o sea es es dinero mal habido por el tema del narco aquí en México por el tema del lavado de dinero cuando pues en otros lugares pues échalo pa'ca ahí el tema del dinero y entonces eso es lo que pasó el candidato perfecto en el tema administrativo y pum pues resultó que que pues híjole le temblaba literalmente la mano al momento de estar contando el dinero al momento y pues no pues tres semanas cuatro semanas y pues por la pena mi amigo no no es un trabajo para ti esto y pues recuerdo ahí la la justificación y todo no sé qué me pasó la verdad que yo no me esperaba esto no no te preocupes al final de cuentas las cosas pasan para algo mejor así prefiero verlo yo y el otro tema es es muy similar es el currículum perfecto una persona que tenía cinco idiomas hablaba cinco idiomas que este este me acuerdo que me lo contó mi director de zona y me tocó también trabajar con esta persona donde al momento que llegó el mi director de zona también tiene varias historias muy buenas que nos compartía este en su momento en ese corporativo en el anterior banco en el que estaba y pues bien chistoso nos cuentan nos dicen hombre al momento cuando vi el currículum dice llegó esta persona y y pues casi casi a mí me dan ganas de darle a mi silla así de oye wey pues literalmente ven y siéntate tú aquí en mi silla estoy viendo tu currículum y cinco idiomas y tres doctorados y dos carreras y vienes tú aquí a pedirme trabajo cuando por ejemplo les comparto mi director de zona no tenía carrera académica algo que ya he compartido yo en unos vídeos donde en el banco no necesitas tener forzosamente una carrera académica hoy en día se le exigen sin embargo existe todavía esa flexibilidad donde si uno es bueno desempeñando bien sus tareas al final de cuentas es negocio y hay muchas cosas que en la práctica en la escuela no te enseñan entonces hay este hay distinciones de ciertas personas sí ciertas personas siempre y cuando cumplan otros requisitos que en este caso mi director de zona por ejemplo no tiene carrera académica sin embargo tiene más de 20 años trabajando en un banco o sea se pueden imaginar la preparación de esa persona en el tema de tratar personas este personal estar lidereando etcétera etcétera así nos contaba nos contó no cuando llegó esta persona a mí me dieron ganas de decirle oye pues literalmente ven y sienta tipo aquí chistoso entonces pues me regreso me regreso ya me ando me ando ahí yendo de más con ese punto este el punto número 17 es ese no existen candidatos perfectos el punto número 18 30 días para que un personal pueda cambiar actitudes negativas y pues entra dentro de lo que les acabo de comentar hace hace rato las historias que les platiqué la historia de carlos muñoz con su candidato perfecto entre comillas el candidato igual para que yo contraté para el área de cajas la persona esta tres semanas cuatro semanas y para afuera en realidad los contratos por ejemplo en el corporativo que yo he estado trabajando es de 90 días si en tres meses no das los resultados más para afuera en este caso 30 días o sea si una persona tiene una actitud negativa ya se platicó con esta persona ya quedaron en un acuerdo se dio cierta psicología empatía y demás se buscó la manera de cómo sí salir adelante con los temas negativos si en 30 días siguen las cosas igual lo más probable es que esta persona no va a cambiar y entonces pues ya la mejor opción es pues simplemente cortar ciclos porque pues tanto es un favor para la otra persona y tanto para la empresa porque la otra persona si está negativa pues está muy fácil este saber que está en un lugar que no tiene que estar tanto por favor hacia esa persona tanto por favor a la empresa lo importante es estar siempre felices contentos a gustos trabajando sin estrés entonces de eso habla ese tema número 18 punto número 19 tratar de llevar siempre el equipo en todas las áreas y aquí se me viene en mente por ejemplo algunas escrituras que me ha compartido un amigo el mismo amigo que tiene la agencia de marketing digital que me da muy buena información de valor por eso lo considero mi amigo y lo estimo porque hace como me platica cosas muy interesantes ese tipo de cosas que no con cualquiera puedo hablar a veces ese tema de emprendimiento y demás pues es se me viene en mente cierta publicidad que ha estado sacando EUG que dice es un juego solitario a veces esto no cualquiera te sigue el ritmo y a veces ah si no yo también quiero emprender ah pues vamos a ver y al momento el momento pues nada pues es algo que depende de uno mismo y pues lo más fácil es estar concha sin hacer nada y yo también incluyendo yo también este todos 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 tenemos que estar luchando contra la comodidad lo importante es siempre estar incómodo haciendo cosas más allá para seguir avanzando y demás más fácil quedarse a gusto sin embargo pues ya depende de lo que busque cada persona entonces el tratar de llevar siempre al equipo en todas las áreas ese punto número 19 les comparto mi amigo me comentó la estructura de Spotify que es una estructura en donde en todas las áreas tienen una participación con un personal de cada área para tomar decisiones de futuros proyectos por hacer y me platicó también la estructura de otras empresas donde por ejemplo vean la manera en que tienen de trabajar tan rápido y tan eficiente donde en una semana tiene que estar ya en ejecución un proyecto y lo primero lo primero lo primero o sea tenemos por ejemplo el área y me lo voy a inventar no lo tengo esto escrito ni nada pero a mi experiencia tengo el área de contabilidad tengo el área jurídica tengo el área de marketing tengo el área de administración y tengo el área de soporte técnico se me vinieron en mente esas cinco áreas entonces de esas cinco áreas pues obviamente tengo en cada área diferentes grupos de personas o sea diferentes personas más bien entonces yo agarro a una persona de contabilidad agarro una persona de jurídico agarro una persona de marketing agarro una persona de soporte y agarro una persona de ya no recuerdo la otra área pero vamos a ponerle ventas esas cinco personas tienen una reunión el lunes a las ocho de la mañana para platicar de un nuevo proyecto que vamos a poner en marzo ok ok vamos el lunes a las ocho de la mañana están esas personas ahí y empiezan a platicar con una lluvia de ideas todos en la sintonía de ayudar de colaborar de contribuir de cómo sacar ese proyecto adelante entonces si se fijan el proyecto está de tal forma que ya tiene cubiertas las diferentes áreas de la empresa importantes el área de contabilidad el área jurídica el área de marketing el área de ventas y el área de soporte o sea cada quien está cada persona de cada área está argumentando con base a la experiencia del área al que pertenece para cuando ese proyecto se está incubando pues ya sale con todos los factores importantes a considerar en las diferentes áreas que se tienen que tener en cuenta entonces el lunes sale el proyecto el martes se pone en una etapa el martes el miércoles en la etapa que sigue ya de evaluación de revisión con directivos vamos a ponerle el jueves ya se tiene la ejecución ya casi lista por hacerse ya últimas revisiones y el viernes ¡pum! porque todos también están en la sintonía de sacar ese proyecto y la forma en que se ejecuta ese proyecto es que se varía el personal o sea si llamé a una persona tal día o que dentro de un mes que vamos a sacar otro proyecto o dentro de una semana que vamos a sacar otro proyecto vamos a llamar a otra persona y luego a otra persona y a otra persona y así irle variando para que también el personal sepa que esa semana va a estar enfocada en un nuevo proyecto y es también una motivante para el personal el poder trabajar de esa forma son estructuras pues no me ha tocado ver en mi experiencia en el corporativo en el que estoy igual también no estoy en las áreas de más arriba como para verlo pero si he estudiado las áreas de estos corporativos donde se así trabajan y es una manera para sacar proyectos más óptimos y de eso trata ese tema yo lo ligo el punto número 19 el tratar de llevar siempre al equipo en todas las áreas punto número 20 llevar una tabla de rendición de cuentas por persona y esto pues es llevar un machote donde puedan estar presentando resultados diarios resultados de rendición donde pues simplemente me voy a yo a basar en el área en la que más experiencia tengo en el área de ventas específicamente en lo que he estado haciendo los últimos años para la creación de cartera de venta de servicios bancarios cuántas llamadas hice en un día o cuántos contactos hice en un día cuántas presentaciones vi en una semana cuántas cuentas abrí entonces es un un machote que cada persona dentro de mi área puede llevar para tener mejores resultados y estar focalizado en en el tema de resultados y pues ahí también va para las diferentes áreas el cómo llevar una gestión de resultados una 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 tabla un machote lo que sea no para simplemente poder lo que mencioné en un inicio poder medir y poder optimizar número 21 reflexionar con una serie de preguntas para seguir avanzando y esto también lo he leído en otros libros el reflexionar con preguntas y el cómo preguntas inteligentes te pueden te pueden dar mucho avance el ser reflexivo el preguntarte constantemente te hace meditar sobre la pregunta que te estás haciendo por ser que preguntas inteligentes entre mejores preguntas nos podamos hacer y podamos hacer también otras personas si son preguntas inteligentes pues podemos avanzar más en el sentido de que si comparto no no comparto perdón con algunas personas que preguntan lo que sea en el sentido de que a veces no estamos en los momentos acordes y me ha tocado también ver esto en grupos de personas con cursos y demás hacen una pregunta muy básica donde oye pues esa pregunta que estás haciendo o sea se entiende que no la sabes sin embargo tómate la proactividad de primero pensarla tú y usar el cerebro la mente piensa la pregunta que estás haciendo y trata de responderla primero tú después haz una previa investigación en San Google porque hoy en día ahí está ya toda la información y después verifica si sigues teniendo la misma pregunta y si tienes la misma pregunta pues entonces si ya hazla en el sentido de como lo he visto como les dije en cursos y capacitaciones de que de repente se hacen algunas preguntas de que esa pregunta está muy básica y también pues por respeto a la persona speaker que está hablando porque pues es una persona que está al estar ahí yo la veo que está más arriba más avanzada en el tema de conocimiento y pues son cosas de proactividad a veces ¿no? de que queremos las cosas fáciles y todos somos así yo también me incluyo en el sentido de que lo más fácil pues es preguntar y que me digan sin embargo pues hoy hay que hacer una una serie de gestiones internas primeramente y ya también externas en el sentido de San Goble ahí está la mayoría de la información ya si no está ahí y es una pregunta muy muy técnica es lo más seguro que va a ser una pregunta muy buena que te va a hacer avanzar este en situaciones donde ya se necesita de un equipo para seguir avanzando en los proyectos este me voy al punto al punto número 22 métricas siempre en números para poder predecir medir todo lo que se pueda y ahí los números no mienten mis amigos soy muy amante yo de los números yo creo en la numerología de hecho este ahí hay unas páginas de internet si lo quieren ver este numerología este este da con base a tu fecha de nacimiento y y tu nombre y demás que números te pertenecen a ti y que a mi en lo personal eso independientemente si existe o no existe que yo prefiero siempre pensar si existe el tema del universo y demás da una da un ajuste muy importante a mi ver porque da un patrón de seguimiento de que por ejemplo mis números son el 9 y el 7 entonces todo lo que esté haciendo yo trato de hacerlo con base de esos números el 9 y el 7 y si no es el 9 y el 7 me voy ya con el 5 o el 3 o el 1 entonces esos números siempre los tengo yo como patrones de que si algo se me olvida por el estilo ya sé por dónde empezar si yo elegí tal número entonces tuvo que haber sido ese porque yo procuro iniciar siempre con el 7 si no está el 7 el 9 si no está el 9 ya me voy con el 3 si no está el 3 me voy con el 5 y si no está el 5 me voy con el 1 entonces me da me da un patrón a seguir y a recordar o sea me ayuda a mi mente para poder retener más la información y poder llevar un cierto orden porque los números también pues muchas personas se pierden en los números algunas personas pueden ver cantidades de números y o sea da dolor de cabeza algunos y pues cuando ya hay que tratar de entender los números los números no mienten o sea es un ejercicio que hay que estar haciendo siempre que se recomienda el llevar una métrica con números para poder ser más precisos y poder tomar decisiones a futuro poder predecir con base a resultados numéricos punto número 23 buscar personas que sepan analizar datos y pues ahí es hacer mancuerna hacer equipos con personas que ya tengan experiencia en data en cómo analizar datos y algo que a mí me está ayudando bastante para el tema de marketing digital que lo veo con pegado es el que yo aprendí hace 6 años el estar haciendo análisis técnico el estudio de los gráficos el comportamiento masivo el precio el precio de las acciones de las divisas de los commodities de los índices se mueven con base a que al final de cuentas todo eso lo mueven las masas lo mueven la oferta y demanda las noticias internacionales entonces el saber analizar datos a mí me está ayudando mucho a poder entender mejor lo que es el marketing digital porque al final de cuentas es también similar en el sentido que hay que estar analizando métricas hay que llevar un patrón para saber por ejemplo en métricas yo me meto a mi canal de youtube y por qué no a ver que videos funcionaban mira esto usted tiene más números tiene más vistas a ver por qué y pues mira en estas fechas fue cuando tuvo más vistas porque fue cuando se lanzó por ejemplo ah mira en estas fechas este video tuvo más resonancia y esto por ejemplo también lo platica un marquetero que sigo donde habló de un video x de la escuela por así decirlo lo subió en un lapso de tiempo vamos a poner por decirlo en marzo y luego en junio revisó y tenía una alza muy considerable en ese video porque pues estaba dándoselo del regreso de escuela y todo este tipo de cosas entonces el saber analizar data funciona muy bien para ver temporalidades ver movimientos ver que si funciona ver que no funciona y el llevarse con personas que sepan analizar datos este eso también lo compartí en un video ahí debe estar en facebook creo no recuerdo en donde lo subí pero ahí debe estar en mis plataformas una convención que fui yo hace unos un año y medio o dos años donde un conferencista estaba hablando que los precios mejor pagados hoy en día son para las personas que saben manejar datos y que saben interpretarlos no nada más ya que sepan interpretarlos sino que sepan manejarlos sino que sepan cómo capitalizarlos y esto pues también entra dentro del poder de que por ejemplo ahí tengo en mi canal de youtube la serie de nada es privado mis comentarios que me llamó mucho la atención porque se puede decir que es el primer presidente norteamericano que que las redes sociales dieron ese asiento por saber manejar data saber manejar números ah mira si está estados unidos y estos estados son los que más puntos nos dan y en cada estado hay cierta cantidad de personas y en estos estados están de estas cantidades de personas las edades y este grupo de personas son los más susceptibles en los que podemos llegar para poderles este mostrar al presidente y hacerles cambiar de opinión porque son más susceptibles y todo este tipo de cosas o sea todo eso da oportunidad de poder usar esa información para lograr objetivos acciones que uno busca las personas hagan la otra vez estaba platicando también con mi amigo de que por ejemplo ahí en el facebook hay opciones para poder especificar personas que el sentimiento si están casadas si están solteras divorciadas o sea y una persona por ejemplo divorciada puede tener ciertos rencores y puede puede estar decaído emocionalmente y se puede llegar con cierto tipo de información para lograr vender productos esos servicios que uno busca o simplemente para hacer que accione con base a lo que uno está deseando haga la otra persona o sea son cosas muy interesantes que se pueden hacer cuando se pueden interpretar datos por eso a mi me encanta este tema tanto el de análisis técnico para la interpretación de mercados globales y el de marketing digital con este libro hace mención de eso el buscar personas que sepan analizar datos es muy importante para poder sacar patrones y tomar mejores decisiones a futuro todo esto para mejorar como siempre lo he dicho número 24 tener confianza con el personal para desarrollar la lista de problemas en las diferentes áreas y aquí entra el tema de la empatía de ha pasado mucho y yo también me identifico a veces en el corporativo por ejemplo cuando estamos con muchas personas o simplemente por saber que es el jefe del jefe y que va a pensar y todo este error como lo que platiqué en la historia que subía hace unos días cuando me hicieron a mi director estar con una persona con un puesto rango alto si genera un cierto miedo porque es un respeto donde no voy a pensar mal de mi o sea al final de cuentas es el jefe es el director y hay que aprender a dominar ese tipo de situaciones que yo siento lo domino yo puedo estar con una persona y puedo platicar muy bien y todo sin embargo hay personas que simplemente no lo dominan o se dejan dominar por ese miedo y por ejemplo en este punto pues habla de eso el generar esa empatía para que el personal pueda tener esa comunicación con los directivos con sus jefes y demás para que puedan expresar problemas que se puedan detectar dentro de la empresa porque al final puede puede existir como les digo un problema y puede no hacerse mención de esto para que para simplemente no que ni lo volteen a ver porque muchas personas se sienten más cómodas en la sombra por por el que dirán el si digo esto uy no vayan a pensar mal de mi o cosas por el estilo entonces este tener esa habilidad para que dar esa confianza con el personal y que el personal pueda expresar problemas situaciones dentro de dentro de la empresa punto número 25 personas que mencionan un problema y deben proponer una solución y esto pues es una regla más que nada el punto 25 me llamó la atención hacer mención ¿por qué? porque puede haber personas negativas que simplemente quieran estarse quejando por quejarse y pues a ver aquí para mantener un orden sobre ese tipo de cosas y situaciones que se pueden dar es dices el problema y nos presentas una propuesta de una posible solución o sea tienes el problema y por favor ayúdanos como empresa por contribución a cómo lo arreglamos porque es muy fácil nada más estar tirando 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 y pues nada de soluciones y es importante sobre cada problema una solución pues quien dice el problema por favor nos ayudas con una posible solución a lo que tú has visto y tú ya detectaste ese problema este punto número 26 el problema que más se teme y que más preocupa es el primero que se debe solucionar entonces al momento de llevar un conglomerado al momento de llevar un listado de esas de esa lista de problemas que es lo que se recomienda lo que ya mencioné en los puntos anteriores es detectar y por sentimientos eso es más que nada por sentimientos o sea si hay un problema ahí que me está preocupando mucho por inteligencia emocional por inteligencia emocional también es lo más adecuado o sea sabes que pues arregla primero el problema que te está afectando que te está mortificando más para poder tener esa paz y sobre ese ese es el primero que se tiene que arreglar al final de cuentas lo importante es estar tranquilo y si hay un problema que se está se está yendo más de una medición para que nos permita estar tranquilo es un foco rojo por así decirlo interno que nos puede decir ese problema tiene que solucionarse ya darle prioridad a ese problema de eso habla ese punto el número 27 punto número 27 documentar todos los procesos en las diferentes áreas como una franquicia y aquí hace referencia de lo que ya les comenté anteriormente y más que nada el tema de la franquicia de cómo poder tener un negocio tal cual como un Starbucks como un McDonald's como un hotel este Holiday Inn o sea donde todo es igual todo está sistematizado todo tiene su protocolo todo tiene su razón de ser todo está pensado todo todo tiene esa inteligencia esa razón de ser para que esté ahí hasta los colores hasta la forma en que y eso es el el marketing en su mayor esplendor a mi ver como por ejemplo no sé si han visto unos videos donde porque tienen ubicadas las zonas en las que están los supermercados o sea entras tú y en un principio que es lo primero que estás viendo el entretenimiento que es lo que más deja las televisiones los dispositivos este el Xbox los juegos la industria billonaria después te sigues y empiezan empiezas a ver otra serie de cosas y hasta el final están las frutas hasta el final está la comida este pues los espaguetis y demás ¿no? este ¿por qué? porque pues es lo más barato eso es lo que no deja tanto lo que nos deja mucho pues es lo que al principio te estamos mostrando porque sabemos que estás entrando a la tienda y que vienes fresco que todavía no no llenas tu carrito y que puedes tener la oportunidad de elegir esto y basar tu mandado con base a lo que primeramente eliges que por eso te lo pongo al principio pues todo está bien pensado ese es el marketing en su máximo esplendor a mi vida este el punto número 28 los procesos documentados tenerlos en diferentes formatos como por ejemplo escritos audio videos etc para ser claros con la comunicación para diferentes tipos de personas y esto es algo que pues yo ya vengo aplicando en los últimos en los últimos años y principalmente por mí porque ahora sí que también a veces a mí me sirve más el estar leyendo a veces a mí me sirve más el estar viendo un video el audio o sea esto se adapta también al diferente tipo de persona ya se menciona el libro y yo voy a agregar ahí también al diferente tipo de necesidad y de situación en condiciones en las que estemos que esto también la otra vez vi un curso de esto que nos hace mención una recomendación como por ejemplo en los videos que ponemos en Facebook e Instagram algo que ayuda mucho para ayudar a la audiencia para darles un mejor contenido de calidad es ponerle subtítulos y por qué pues bueno porque al ponerle subtítulos tú no sabes si por ejemplo la persona que está viendo tu video va en el camión o va en el taxi o está parado haciendo fila en el supermercado porque si esa es la situación es muy probable que no pueda poner el volumen del video y los subtítulos te van a permitir que esta persona en el tren en el camión en el transporte público haciendo la fila del supermercado pueda ver tu video ¿por qué? porque va a estar subtitulado y va a tener la información entonces eso yo le agrego el libro habla del diferente tipo de personas en el sentido de que algunos somos más visuales otros somos más auditivos yo también le agrego al diferente entorno en el que estemos el por eso tener diferentes formatos porque si yo tengo como como explicar a un empleado como trabajar lo tengo en video lo tengo en formato pdf y lo tengo en audio si va manejando puede poner el audio si va si está en su escritorio sentado y todo este rollo puede poner el pdf si está en su en su sala y tiene su plasma y puede ligar su dispositivo puede poner el video o sea ahí es es por eso la recomendación que se hace ahí en este punto número 28 y que yo le agrego que yo le agrego ahí el punto número 29 para contratación de personal búsqueda de entrevistas referencias contratación 90 días de pruebas revisión terminación y gestión continua para beneficio de la empresa aquí este punto más que nada es el el caminito a seguir para la contratación de personal y obviamente en cada cada punto cada mención este es un detalle que hace el libro ahí para la contratación de personal búsqueda la búsqueda y cómo hacerla si por medios de correos electrónicos si contratando una empresa la entrevista cómo realizarlo referencias que hay que pedir que a quién hay que llamar solicitar información etcétera el proceso de la contratación los 90 días de pruebas que tienes que evaluar que tienes que verificar que tienes que revisar la revisión la terminación del contrato y al momento que una persona se queda la gestión continua para beneficio de la empresa de que esto también hace mención de que si se contrató a una persona para ciertas labores y en un lapso de tiempo un año ya estamos en diferentes condiciones la gestión la gestión continua para beneficios para beneficio de la empresa nos va a permitir hacer ese tipo de modificaciones e ir adaptando siempre para la mejora continua como les mencioné en el constante en el mundo tan cambiante en el que estamos entonces de eso habla ese ese punto el punto número 30 los procesos enfocados en el principio de Pareto la regla del 80-20 y aquí pues no no voy a dar tanto detalle porque pues mejor vayan y busquen en mi canal de YouTube esa regla del 80-20 el como les va a permitir optimizar y esa regla pues viene en diferentes libros ya la he leído en muchísimas partes la he aplicado y va más funciona funciona porque funciona porque funciona ese principio de Pareto qué bárbaro a mí me cambió mi manera de gestionar las cosas de cómo trabajar más inteligentemente porque vuelvo repito las palabras la otra vez vi una frase de una fotografía de Warren Buffett no sé si es una frase que diga él o algo pero ahí estaba Warren Buffett y decía en el meme de la fotografía decía las personas que más trabajan no son las personas que más dinero tienen porque si las personas que más trabajaran tuvieran más dinero las personas que están de 9 a 5 pm estuvieran en un estatus más elevado y no es así los inversionistas a mi ver son las personas que más dinero tienen y son las personas que pues no trabajan tanto o sea entonces es un punto ahí del por qué pues porque aplican este tipo de estrategias este libro por ejemplo el trabajar en procesos en automatizar en la regla del 80-20 el ser inteligente el saber analizar datos patrones de conducta poder predecir con base de resultados o sea ven otro tipo de cosas que no ven otras personas que por eso pasa lo que pasa ¿no? punto número 31 siempre tener las prioridades para cada área y para cada persona una lista de prioridades tres diferentes prioridades en cada área cada persona aquí es muy importante para que todas las acciones sean con base a la prioridad de la empresa y estar evaluando continuamente qué es lo que está haciendo cada área cada persona con sus respectivas prioridades ¿por qué? porque si hay una persona que este no ha hecho que tiene hecho por así decirlo este el 80% de sus actividades y el otro y ese 80% pues son sus prioridades y el otro 20% no son sus prioridades pues ahí aplicando la regla del 80-20 pues oye bien hecho súper bien o sea hiciste tus prioridades lo otro pues no te preocupes tanto en el sentido de que trabajo siempre va a haber y por eso también aprender a administrarlo yo vengo del banco y el trabajo nunca para siempre hay cosas que hacer siempre 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 entonces es importante poder administrar tiempos también ahí por eso poder tener esa administración más que nada este qué punto me quedé punto número 32 hacer juntas para revisión de resultados pasados para decisiones futuras este punto pues ahí como lo indica el nombre hay que analizar resultados pasados para poder predecir el futuro y ahí me voy a meter yo con con las normas que ponen los broques de trading que también este el resultados pasados cuando te metes a un broker porque vas a abrir una cuenta para invertir en mercados globales pues te dicen y te aclaran y te notifican que resultados pasados no te garantizan resultados a futuro o sea para que también no te confíes tanto en eso sin embargo si se recomienda tener esos análisis porque pues dan ayudan a tomar mejores decisiones el análisis de resultados pasados si todo sigue igual considerando los mismos factores y demás es muy probable que vuelvan a pasar las mismas cosas que pasaron en un pasado pero si los si los factores externos e internos sabiendo que este mundo somos personas y cada persona también cambiamos o sea puede puede ver modificaciones sin embargo si ayuda a tener mejores resultados el análisis de el análisis de revisión de resultados pasados número tres emular lo bueno y adaptarlo el estar copiando cosas que por ejemplo hacen las competencias la competencia el voltear a ver de repente ver que están haciendo las otras personas tomar lo bueno emular lo adaptarlo y como he mencionado yo en algunos en algunos vídeos toma lo bueno toma lo que a ti te sirva deja lo malo deja lo que pienses que no te hace bien y al final de cuentas siempre buscando la mejora continua número 34 procesos para cada acto siempre dando prioridad a lo más importante y especificando lapsos de tiempo aquí me voy a meter yo con el tema del tiempo muy importante porque si especificamos prioridades y si no ponemos un lapso de tiempo para cumplirlo para hacerlo es muy probable que no se haga nada y igual me regreso a un vídeo que subí hace unas semanas o unos meses donde comparto algo que a mí me hizo avanzar mucho fue el uso de una agenda ¿por qué? porque sé que tengo que hacer esto 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 y esto y ahorita por ejemplo estoy grabando un podcast por más que quisiera estar haciendo otra cosa no puedo porque mi tiempo es limitado entonces ¿qué toca hacer? pues administrarlo en el sentido de que avarevizo la agenda y tengo estos espacios disponibles para poder estar haciendo estas acciones que sé que tengo que hacer lo anoto para cuando llegue ese día hacerlo y llevar una administración porque si lo dejamos a la mente de tantas cosas se nos olvidan las cosas y yo algo que no ponga en mi agenda es lo más seguro que no lo haga porque reviso mi agenda y como está llena ándale si hubo algo que no anote ahí muy probablemente se me va a olvidar entonces la agenda a mí me ayuda mucho y aquí este punto habla de eso el especificar lapsos de tiempo para reducción de resultados para ver que las cosas si se estén haciendo que al momento que llega el lapso de tiempo simplemente sirve también como patrón de medición de conducta en el sentido de que no forzosamente tiene que estar ya hecho simplemente es un es un parte aguas que permite a ver analizar no se hizo lo vamos a verificar ahora vamos a analizar vamos a platicar por qué no se hizo qué hizo falta mejorar recordando que todos estos procesos son prueba error prueba error prueba error hasta que pum porque si esperamos que las cosas salgan a la primera no pues no la mayoría de las cosas no salen a la primera y ahí entra mucho la psicología de algunas personas yo también incluido hace unos años donde no funcionó no me no me funcionaba la primera y nada pues no sirve no pues es que es que no no funciona esto no pues así como cuántas veces lo hiciste no pues una vez personas ya con más experiencia no que me decían no pues esta se lo haces una vez y si a la primera quieres que te que te salgan las cosas pues pues no recuerda que todo seguimiento mejora aprendizaje no te funcionó y pues a ver ya analizaste que aprendiste de perdida no pues no ah pues ahí hay que empezar por ese tipo de de conductas con uno mismo todo eso es interno todo eso es interno este punto número 35 tres prioridades para cada área tres prioridades para cada persona ese pues sí fue el que mencioné una disculpa ese ya lo mencioné el punto número 35 tres prioridades para cada área tres prioridades para cada persona el punto número 36 seguir el proceso y aprender a disfrutarlo como mencioné siempre estar felices contentos agradecidos tuve una capacitación hace como dos años en donde nos dijeron cuáles eran los sentimientos más elevados que podemos tener y pues sale ahí el tema de la de la compasión sentimientos positivos sentimientos negativos sentimientos positivos este el el amor el el una serie de de sentimientos donde el más elevado el más elevado donde podemos tener mucha energía por dar es el del agradecimiento cuando nosotros estamos en sintonía de agradecimiento por todo nos hace estar en un estado más elevado y eso es algo que que aquí habla es tema similar de esto siempre seguir el proceso y aprender a disfrutarlo el ser agradecido o sea si estás haciendo esto pues simplemente estate agradecido de que tienes las posibilidades de estar haciendo este proceso porque muchas otras personas simplemente no tienen las posibilidades de emprender ¿por qué? porque en otros países hay guerras hay algunos países donde pues no es opcional el que tú te puedas dedicar a lo que a ti te gusta y ahí es un no quiero entrar en ese tipo de temas ¿no? donde la otra vez estaba hablando con mi hijo de 7 años ¿no? de China Estados Unidos donde me da risa porque mi niño todo me lo entiende y no subestimo nunca la mente de los niños porque también eso lo lo leí una vez este de 1 a 7 años es cuando están armando sus bases neuronales y es con base al patrón que van a tener para un futuro y lo chistoso que mi niño me entiende no lo que le hablo ah pero que ¿cómo que China y Estados Unidos están en guerra así? pues porque acá es el capitalismo allá es el socialismo allá por ejemplo en China le digo o sea como se manejan las cosas es el internet no está abierto para todo el mundo tienen les limita allá el Facebook por ejemplo está prohibido y también platicando con mi niño de por ejemplo ese tema me di cuenta así como que oye pues que que Trump quiera prohibir TikTok en Estados Unidos cuando en China tienen prohibido tener Facebook y otros medios sociales pues también no está tan disparado no está tan 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 fuera de onda ¿no? como muchos critican porque lo más fácil es criticar ¿no? pero fíjate yo hablando con mi niño de 7 años llegué a esa conclusión y cuando así como que oye pues no está tan loco porque fue mi niño el que me dijo de hecho oye pues si China entonces les bloqueó a Facebook entonces también aquí por eso está haciendo eso pues si es cierto fíjate mira si es cierto eso tiene lógica tiene sentido entonces aprender a disfrutar del proceso siempre seguir el proceso y aprender a disfrutarlo todo esto dentro de eso ¿no? hay algunos lugares como les menciono donde pues no podemos dedicarnos a lo que nos gusta aquí bendita la tierra en la que estamos bendito los lugares que nos rodean que si nosotros queremos hacer algo lo podemos hacer y podemos tener también esta libre expresión porque en otros lugares también eso está limitado y he visto videos he visto algunos videos de eso ¿no? de que no puedes hablar algo de alguien de ciertos niveles jerárquicos y porque ¡pum! van por ti o sea ¿qué es eso? ¿qué es eso? pero bueno aquí tenemos todo aquí estamos en un lugar bendecido eso es en lo que hay que enfocarnos y disfrutar el proceso y estar agradecido estar en sintonía etcétera etcétera punto número 37 hacer un ejercicio de preguntas con sus respectivas calificaciones para sacar promedio y siempre buscar las mejoras la mejora continua aquí hay una serie de preguntas que vienen en el libro donde uno se pone su calificación saca el promedio pues obviamente hay que buscar mejorar ese promedio y enfocarnos en las preguntas donde no tuvimos una calificación es como un examen psicométrico de actitudes y aptitudes ¿no? igual como uno como persona aplicado a como empresa similar similar punto número 38 siempre mantener el enfoque y no distraerse con nuevas oportunidades que se van a estar presentando y siempre nos rodea como lo dije hace rato estamos en un lugar bendecido en donde podemos estar haciendo lo que nosotros querramos hacer y a veces esa libertad es un arma de doble filo en el sentido de que las acciones pues dependen de nosotros y si no tenemos nosotros mismos esto una manera de llevar un camino fijo una misión pues nos vamos a perder nos vamos a perder y como les digo es algo que yo también vengo trabajando la one thing una sola cosa porque y yo creo que muchos se van a sentir identificados con esto porque ya lo he visto en cursos y capacitaciones que hacen menciones de este tipo de cosas y muchos batallan con eso estoy haciendo contenido de contadores y dueños de empresas y de repente sale una oportunidad este para para un tema de salud y ahí voy ah pues este mira y salió este producto y este producto no está en el mercado y va a salir apenas y se va a hacer una red de mercadeo donde aquí tú vas a ser el líder porque vas a ser tendencia y no es un mercado virgen oh no pues sale y me voy y me enfoco le dedico tiempo y espérate 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 y qué pasó con el avatar qué pasó con los contadores y los dueños de empresa qué pasó con el contenido para estas personas recordando que tu tiempo es limitado no tienes tiempo ilimitado entonces a conciencia de eso tienes que saber que no puedes hacer todo y porque el que mucho abarca poco aprieta porque al momento que le estás metiendo mente en otro sector que no es el tuyo vas a perder enfoque en el que sí es tu sector y mientras esto no esté trabajando solo toca estar ahí perfeccionando mejorando hasta que esto se trabaje solo así eso como yo lo he leído y la compro esto mientras no pueda yo delegar ciertas funciones y que a mí me permitan estar ya sin hacer nada porque eso sí es posible y de esto habla este libro el hacer procesos y sistemas para que cuando ya todo esto se está trabajando solito pues uno ya pueda tener ahora sí esa libertad de tiempo para ahora sí que otra cosa quiero hacer que otra cosa puedo beneficiar a más personas y demás y punto número 39 y último mis amigos punto número 39 las empresas mediocres son quienes no saben sus procesos y sus prioridades así de fácil así de sencillo si no sabes cuáles son tus procesos y tus prioridades a seguir tu misión tu visión y demás lo más seguro es que vayas a tener un negocio mediocre o un producto mediocre y esto entra para empresa y por ejemplo yo que trabajo en servicios bancarios para ventas y servicios de productos bancarios productos y servicios bancarios es lo mismo si yo dentro de corporativo no tengo esa visión de alcanzar metas objetivos seguir subiendo seguir desarrollándome seguir creciendo pues lo más seguro es que me quede mediocre que me quede como la mayoría de las personas en el sentido de que como lo digo y lo reitero yo me incluyo es muy fácil estar descansando y no estar haciendo lo que sabemos podemos estar haciendo y es un tema como el ejercicio la alimentación y todo lo demás no sabemos que tenemos que comer bien pero porque no comemos bien cuál es el problema sabemos que tenemos que estar haciendo ejercicio y por qué no hacemos ejercicio o sea cuál es el problema que sabemos pero no hacemos es igual con esto sabemos que tenemos que hacer ciertas acciones ciertas labores y pues bueno por qué no las hacemos cuál es el problema pues la respuesta es el el inconsciente recuerdo unas conferencias de el estudio de la mente donde no recuerdo los porcentuales pero en la mente tenemos por así decirlo un 70% la mente dividida en lo que le denominan el cerebro reptil que es el cerebro como de supervivencia que se retoma a las a las eras prehistóricas a la era prehistoria la prehistoria donde según esto el el cerebro reptil que es de supervivencia lo que quiere entonces estar en su cueva seguro resguardado de que si sale va a haber leones tigres y va a haber mamuts y va a haber corre peligro entonces lo que busca el cerebro este reptil reptil es estar a gusto en resguardo en armonía sin hacer nada porque el salir le puede representar literalmente la muerte entonces es por eso que traemos como que ese patrón son teorías que yo he escuchado y me suenan tienen su lógica pues bueno mis amigos este es el libro el resumen de Traction un libro que me pareció muy interesante cuando me lo platico como les reitero este es un resumen que me compartió mi amigo y que yo hice mis anotaciones con base al resumen que me compartió y lo argumento con experiencias aprendizajes míos y demás esperando esto les sea de utilidad cualquier cosa mis amigos estoy al pendiente por favor si no estás registrado a este canal regístrate suscríbete este da like al video si te gustó si no te gustó de igual forma darle dislike porque pues eso es interacción al final de cuentas es lo que busco coméntame pregúntame estoy muy atento ahí en los medios sociales sígueme en youtube sígueme en instagram facebook twitter linkedin tiktok ebooks spotify estoy en todos los medios mis amigos les deseo excelente día bendiciones un abrazo a distancia chao 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 o chao la Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.